Música Después de estar unos agradables días entre 7 tazas y parque inglés Empiezo a dirigir mi brújula hacia donde me podría llevar el viento Así que en este caso se transformó en el proyecto más cercano, el lago Colbún Y ese me iba a dejar abriendo más espacio hacia los próximos destinos Saliendo del parque inglés voy a Colbún Esa es la ruta de hoy No sé si hay camping, no tengo la menor idea A la aventura, como ha sido la gran mayoría de todo esto A todo esto me traje toda mi basura La llevo a detrás Así que si llevo quedando en bicicleta me puedo ir a la basura Los que vienen en auto Por favor Igual tengo que ir deteniéndome cada cierto rato Porque a pesar de que es bajada Igual cansa las manos a venir frenando todo el rato Y aparte que si es que somos el sistema de frenos de discos de los vehículos Igual se calientan los discos de frenos Así que eso hay que cuidar ante todo Y si no hay apuros No hay paquete Había unos pedaleros que vi por ahí Que venían del sur Que este fin de semana iban a andar por acá Así que en una de esas me los topo en el camino Sería una bonita sorpresa Para conversar un rato Dicho y hecho me los encontré en el camino Ahí va la pareja con su pequeño hijo en un carrito rastre Ven, todo es posible en la ruta Aquí entro por Puerta de la Peca Camino de tierra nuevamente Bienvenido a la tierra Vamos a ver Cómo nos va por este lado En mi hábitat Este camino Lleva a un sector alto de un cerro Y se va bordeando Es bastante chusca Y lo otro que tiene Es que tiene un sector que es muy complicado Para acceso de vehículos también Así que no sé Es como para tracción animal me imagino Por no decir su carreta Y es complicado A mí me costó subir por acá Pero ya llevaba sus buenos kilómetros de avance Así que no había vuelta atrás En estos casos Hay que tomar aire nomás Y darle nomás Por un poquito más de pausa Igual el suelo Tenía un Corría un poco de agua Así que seguía formando También un barro Que se iba pegando A los neumáticos de la bicicleta Y también A las zapatillas Así que costaba Generar tracción Para poder Sostenerlo En la cámara No se nota Pero hay un desnivel Bastante fuerte De hecho yo tenía que ir Colocando el freno Avanzada Y tenía que ajustar O sea no ajustar Apretar los frenos ambos Para que no se me viniera Haciendo atrás A la bicicleta Y no perder el avance Que había hecho Pero a la larga Con paciencia Y buena letra Siempre se puede Llegar a buen puerto Y ya ven Dentro de mi pedaleo Mi modo de pedalear Existe un antes Y un después De Antakari Antakari me transformó En la forma de pedalear Ahí tuve que utilizar Todos los recursos No solamente sentada Pero que Empujando Y de pie Ahora de pie Me mantengo Mucho más rato Y conservo Y conservo la respiración Que es algo muy 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 importante Y también tener La resistencia de piernas Ahora voy de pie La respiración es sumamente importante Y llegando a algo No sé qué cosa Pero Y llegando a algo El salto a la placeta Este es el salto a la placeta Un salto que está administrado De manera privada Tiene un costo De mil pesos Y se ha establecido Así como para fomentar El turismo Rural Venía de siete tazas Así que igual Había pasado por El salto a la leona El velo a la novia Y Tenía que dejar La bicicleta arriba Así que ahí Aproveché Solamente para Comerme Un buen sándwich Y seguir El camino Por ahí alguna vez Escuché Dijeron A ver Uno está ahí haciendo Carretera Está ahí haciendo Este chile profundo Y fíjense que Sí Me gustó Como sonaba Recorriendo el chile profundo Este es un chile Que Pocos conocen Este camino Llevaba a un sector Que se llamaba La placeta Tal cual como El salto atrás Y tenía Tenía un colegio Eso significa que Parte de todos Los caminos Que hay ahí En ese sector Deben llevar A sus lugares Más o menos Poblados O con una O dos Tres casas Donde En el fondo Después Pueden destinar A sus hijos O a los niños Que hay ahí Al colegio Que están Ahí en el sector De la placeta Así que Ese era como El centro Más o menos Urbano Se pasó El camino Palindo Oye Que relajo Más grande Oye Recorriendo Chile Recorriendo 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 Chile Debido A que iba Colpun Era inevitable Que en algún momento Iba a llegar A un sector Ya pavimentado Ya saliendo Del sector Rural En realidad La pasada Por el sector Rural Deja hartas Cosas Positivas Ir Conociendo Lugares Más Más Propios Del Hábitat Mismo Del sur También Entrega Conocimiento En el manejo De terrenos Más Áspero Y cositas Escondidas Que va Arrojando El camino En conocimiento Hacia el camino Y hacia Uno mismo Que va Prácticamente Haciendo Un entrenamiento Para Futuros Rutas Que van a ir apareciendo Aquí llego Al paso Pehuenche O sea Todavía no Llego un poco Más adelante Está el cruce Hacia el paso Pehuenche Pero ahí ya Me empieza a aparecer En carteles Así que Ahí ya Empezando A saber De que Hay más Más tránsito También en la ruta El paso Pehuenche Lleva también Al lago Golbún Y al Lleva a la Cascada Invertida Como unos 70 kilómetros Hacia La cordillera Desde el Lago Golbún Así que Para los que quieran En algún momento Hacerlo Es camino Al paso Pehuenche Por el mismo Paso Pehuenche Se llega A la famosa Cascada Invertida En el sector También Es complicado Encuentrar Cajero Automático Desde 7 Tazas Yo venía Sin efectivo Así que Es complicado Porque no hay Ningún lado Donde Se pueda Sacar plata Solamente Hay locales Que tienen Caja vecina Con tarjetas De Banco Estado Otro detallito Del sector Es que Si se fijan Hay poquita Verma Así que Atento A los espejos Y Al oído Nomás Escuchar Harto Lo que viene Armerillo Paso nevado El Colorado Cuatro Creo que Para allá Voy para el Colorado Creo No sé Tal vez Quizás Hola Hola Wildor Wildor Este se llamaba El amigo De la De la nimita Se llamaba Wildor ¿Varo el nombre? Como de Novela policiaca Wildor Un reclamo Para los encargados De la municipalidad De Colbun Poden Las cagas De árboles Que tapan Todo Tapan Toda La verma Por la chusa El Colorado El Cahuete Finalmente Logro Entrar Ya Al sector Donde Está El lago Golbun En Busque Del Camping Municipal Para Camping Municipal Me Dijeron Que costaba Mil Pesos Y En Realidad Tal vez Tenía Ese Precio Pero Estaba Cerrado Así Que Tuve Que Jugármela En Un Camping Que Queda Al lado Y Tenía Un Exorbitante Precio De 35.000 Pesos En Realidad Para Un Ciclista Es Complicado Barajar Ese Tipo De Valores Uno De Que No Estamos Haciendo Una Especie De Acampada Así Donde Utilizamos Absolutamente Todas Las Instalaciones Que Tienen Lo Que Si Ocupamos Es Agua Luz Los Baños Pero Es Poco Tramo Generalmente Llegamos En La Noche O En La Tarde Tarde Noche Y Partimos En La Mañana Temprano Así Que Ahí van Los Dueños De Camping Por Que Se Pongan La En Corazón Y Ojalá Hacer Algún Tipo De De Excepción Para El Ciclista Que No Va Estar Todo Un Día Metido En El Camping Así Que Eso Finalmente Igual Logré Ahí Barajar Una Conversación Y Me Cobraron 20.000 Pesos Que No Deja De Ser Mucho Aún Así Que Eso Eso Fue El Recorrido Hasta El Te 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 Gracias por ver el video.